O, doble, o, kai, li, doble, o, kai. Ya, ¿qué palabra es? Bufo. Ya. Continúa, sigue al final. Kau. Kau. I. I. Ok, vamos al final de la fila. Ahí, la palabra mil. 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 Ay. Mil. Mil. Escucha bien la palabra, ¿sí? Mil. Mil. I. I. T. T. Ok, vamos a esperar al final de la fila. Siguiente, a ver. la palabra DAC 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 Ok, espérame al final de la filita Ok, la palabra es DOR 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 OK, espérame al final de la fila La palabra es BRE BRE B AR I BRE No te falta nada A ver, otra vez ya BRE B A I I Ok, espérame al final de la fila ya, a ver la word es I I A A ver de nuevo I I I I I I Okay, vamos al final de la fila Siguiente Ya The word Buzz 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 Y Y Ya A ver nuevamente Buzz Buzz Sí A S Okay, espérame al final de la fila The word Car 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 C E E E Car Okay, vamos al final de la fila Jerico La palabra Biz 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 A ver, nuevamente. B. Ok, esta es la margena de la fila. La palabra DAT. Ya, muy bien. De ahí. De ahí. Cuidado. Ok, Gael, tome asiento. Vamos, la palabra DO. Habla, yo te escucho. DO. No. D. No cuesta el palito. O. Ok, vamos al final de la fila, gracias Ok, la palabra es DRE 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 No te falta nada, haz de nuevo, DRE 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 Ok, esperame al final, gracias La palabra DRE 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 Ya, va Sí Ahí Sí Ok, espérame ahí con tus compañeritos, atrás, espérame ahí con tus compañeritos, la palabra va, va, vi, a, i, y, pa. Ok, espérame ahí con tus compañeritos, siguiente, la palabra voy, vi, vi, o, guay, ya. Espérame ahí atrás, tu palabra es, e, i, double, y, e, ya, espérame con tu compañera, y vamos a ver, la palabra, dol, dol. De nuevo, a ver, una oportunidad más, dol, b, o, double, l, dol. Ya, espérame con tu compañera. La palabra fibra, fibra, es, listen one more time, fibra, es, i, ok, espérame con tu compañerita. La palabra hipo, hipo, ya, hipo, listen one more time, hipo. No, espérame con tu compañerito, faltó una pea, casi, casi. The word double, 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 d, a, no, thank you. Tie me the word jeans. Siguiente. The word jeans. O online. No, my friend, thank you. Tawar Ant Ant A-N-T Ant Y por último Si ya No, no, tú puedes, vamos, vamos Energías positivas Tawar Ant 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 A-N-M A-N-M Ant Ya una palabra difícil, ya, para las dos, ya The word Nice Nice A-N-A I No, thank you Ear 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 I I Dicen one more time, ear 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 El... Ya, gracias. No. No. Último. Ya, a ver. Class. Class. C-L-A-S. La. 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 Nose. M-O-M-S-T. Nose. Ya, ganaste. Sí, sí. Nose. 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 C-L-B-R doable. U PM. Minho. C-L-B.